¡Suscríbete! En la torre radio había un tío que no me dejaba entrar, ¿vale? Pues ahora hay que hacer ese evento, ¿vale? ¿Tengo más Pokémon curados? ¿Sí? ¿Puede ser? ¡Puede ser! Vale, bien. Vale, entonces... ¿Veis? Aquí hay un... Esta ayuda está llena de miembros. ¡Eh, tú! ¿Qué haces aquí? ¡Lábrate! ¿Vale? Entonces, pues... Lo que tenemos que hacer es buscarlos. Y destruirlos, ¿vale? Ah, vale, me deja pasar. Sin más. Entonces, aquí no es... Ah, vale, aquí no me deja pasar. ¿Quién eres tú? No me lo estés, ¿no? Han dicho que no me deja pasar el... Te digo, solo... Vale. Como he dicho, solo deja pasar a gente que lleve el uniforme, ¿vale? Lo que tenemos que hacer... Os lo imagináis, ¿no? Es disfrazarnos. Sí... Bueno, pues para disfrazarnos tenemos que venir aquí, ¿vale? Tenemos que venir aquí al paso subterráneo. Que, si recordáis, Dije que había un puesto de fotografía y tal... Pues ahí es donde podemos hacer algo. ¿Veis? Aquí está este jambo. Y dice... ¡Uh! ¿Tú también te has alistado? No dejan de venir nuevos miembros para la emisión de Torre de Radio. Y ya nos... Hemos quedado sin uniformes del Team Rocket. No me preguntes por qué, pero... En el estudio de fotografía tiene uniformes. Así que... No ven el pelo. Y me he visto de uno más del Team Rocket. Oye, te queda bastante bien. Pero no te creas que solo por ir esa... De esa guisa, vas a aterrorizar. A los habitantes de la ciudad. Bueno, pues ya somos del Team Rocket. Somos parte del Team Rocket. Gracias Team Rocket. Por hacerme tan fácil la vida. Y ahora sí nos dejará pasar, ¿vale? Oye, ahora sí, ahora sí. Ahora te dejo. Eres el de antes, pero ahora... Como vas uniformado, ahora te dejo, ¿vale? Sí, me suena tu cara porque has rotado a mis jefes. Pero te dejo porque llevas uniformes. Si no... Vale, pero bueno. Nosotros... Tenemos... Anda. Acabas el instante. El uniforme del Team Rocket te sienta muy bien. Adelante, ¿puedes pasar? Me viene Hearth. Que vaya, pero si es el Team Rocket. Vosotros sois esos cobardes que van por ahí causando problemas. A la gente honrada, ¿no? O sea, al final va a ser bonito el chiquillo. O sea, ¿cómo? ¿Tú eres Ferchi? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo. ¿Acaso pensabas que con esas pintas ibas a parecer más fuerte? No me hagas reír. Ve a cambiarte de ropa. Y me cambio. Vale, ya, pero ya, bueno. Ya, exacto. O sea, ¿qué? ¿No eres un miembro del Team Rocket? Pues prepárate para luchar. Voy a luchar por mí. Voy a matar por mí. Vale, pues vale. Lo primero que piensa no es que yo me haya listado en el Team Rocket. Piensa que. Que voy a parecer más fuerte con esas pintas. Vale. Colegalos. Hijo mío. Me voy a listar porque me den falta dineros. O porque, lo que sé, me ha dado la vena malvada, tío. Yo qué sé, tío. Vamos, nunca me han listado en el Team Rocket porque son básicamente penosos. Ay, perfecto. Vale. Bien, gracias. Es demasiado fuerte. Arruinarías nuestros planes. Será mejor que avise a los otros. Es como eso, tío. No deja de pasar, hostia. Que avisa a todos. Así que te has disfrazado para colarte ahí. Ja. Eso es propio de alguien tan enclenque como tú. Voy a dejarte aquí ahora. Pero primero voy a atrapar a ese doma. Primero voy a atrapar a ese doma dragones de la capa lance. Y luego será tu turno. Así que prepárate. O sea, vale. Viene. Me jode el chilinguito y encima se pila. Y me deja aquí con todo el pastel. That's amazing, man. That's amazing. ¿Por qué querrían aprovecharse de la torre de radio? Pues cambian. Porque de aquí pueden mandar sus planes maléficos a todo el mundo. Bueno, vamos a darle escaña rápido, ¿vale? Porque son Team Rocket. Es que... Es que me da tanta pereza luchar contra Team Rocket, tío. Es que es penoso, tío. Algunas cosas. A pañal. Venga. Quilava, Tenticoro. Ojo, Quilava. Ojo, Quilava, que estás a puntito de subir de nivel. No quiero cambiar. Es que mira, me sacas las ratas de mierda, tío. Vale. ¿Cuántos tiene, muchacho? Tengo alguna más. ¿Vale? Yo, otro más. Ya es el último. Y no matamos. Perfecto. Esto paga un poco, ¿vale? Se ve que Team Rocket no les paga mucho. Dice, vea, págale poco que... Eh, qué aburrimiento. Yo te voy a dar entretenimiento, chaval, que lo sepas. Yo te voy a dar entretenimiento. Solo un Pokémon. Vale. Albrook. Esto puede ser AR. Puede ser AR. Ese quema y todo. Ja, ja, ja. Qué bien. Chilido, venga. Vale, toma el por culo. Adiós, Chilidos. Vale, ¿tu compañero qué quiere? También lucha, ¿no? ¿Quieres rescate? Pues yo te voy a dar rescate. Lo voy a pasar así todo rápido porque es que... En serio, ¿verdad? Perezote, eh. Pero me ha paralizado, wey. Me paralizo. Bueno, pues tú has debilitado. Venga, tú has debilitado. Venga, gracias. Este ya pago más. No le da tiempo a subir ante Aquilaba. Antes no, la verdad. Bueno, no dejaré que muera tampoco. 3, un Grimer. Ascual Grimer muerto. Venga, otro Grimer. Ascual Grimer muerto. Venga, 35. Ojo. Vale, vale. Ojo que Aquilaba tiene un movimiento. ¿Qué quieres? Pumareda. Ataque especial. 80. Físico. ¿No has podido quitar Ascual? Es muy verdad. Pero no me interesa. Prefiero sinceramente quitar Girofuego. Pero así como lo digo. O golpe cabeza. Pero bueno, golpe cabeza. La quitaré más adelante. Me viene bien un Vareda. ¿Por qué? Evita. Fango. Vale. No sé por qué. Me la evita. Me voy a jugar unas Quads. Me voy a matar. No pasa nada. No la matar. No matar, no matar, no matar. Ánfaros. Sal. Le darle puño y rueno. No le he quitado mucho la anulación. Tima, me la nula. Impaxtrono, Muk. sabes que por mucho que te resistas, Ampharos se va a hacer contigo, no me falles Ampharos, no me falles, ademias me falla, Ampharos usa impactrono, por qué fallas, ah porque está haciendo reducción, el puño no nos fallas, claro que siempre Ampharos, ah si me gusta 32, vale, nos paga, nos paga, nos paga y nos vamos, ah claro el veneno va a matar a Ampharos, a ver si le puedo dar algo para curarla, qué hace, eh, eh, usarla, vale, restarla 10 pps, cura de envenenamiento, perfecto, vaya meloc, pues no, pero como, este nombre, vamos a dársela, perfecto, no me interesa que se muera Ampharos, porque aunque tenga poca vida, pues algo podremos hacer con ella, vale, qué dice esta señorita, estaría bien que alguien les diera sumergido a esos energúmenos del team rock, igual que hace 3 años, igual que hace 3 años, rojo, acabo con ellos, vale, la noteseña de hoy es ayuda, no entiendo, eh, la noteseña de hoy es ayuda, vale, señorita, eh, P120, eh, para arriba, más miembros del team rock, esta señor, que este, los pokémons son muy queridos por sus entrenadores, es horrible, es como el team rock trata a los pokémons, vale, ah, muy bien, este, a ver si es un doctor esto, ¿qué haces, hermano, ahora que te vas a flipar, te vas a flipar, te va a enseñar, te va a enseñar el señor, guía a la 2, proyecto, ciclón, ¿qué hace? ciclón, es un ciclón y ya está, vale, no sabía, no sabía que hacía, furia aragón le quitaba mucho a este, como si, si, le quitas, eh, a ver, pokémon, me paralizo a ti, es que flipo, a tomar por culo, un, me quito otra vez, tío, vale, vamos a usar, si no recuerdo mal, le he quitado bastante a este, a este no le he quitado, tío, sepa, es tipo acero, tipo acero eléctrico, onda, es que parece que lo hace adrede, tío, sí, pues yo te duermo, gilipollas, no le afecta, no le afecta, no le afecta, es que aquí me venía bien quilaba, tío, quilaba aquí con un, como areda o ascuas, que era el jefe, pero bueno, corte, nos apañamos, 500, suben al 32, perfecto, bitribble, bien, ataque especial, está bastante igual, de ataque especial y de ataque, y de defensa, y de defensa especial, y de velocidad, pero velocidad, es muy lento, tío, es cual, me tira en serio, tío, tengo todos paralizados, tío, muy bien, ¿por qué me fallas el sonífero, Patterson, no me fallas el sonífero? 5 rayos, no le quita mucho, tornado, no le quita mucho, ahí viene, todos mis putos Pokémon paralizados, por 3 mierdas de... Están muertos, venga, jalo yo, la mierda, el científico, la que me ha liado, me voy a curarlos, porque ojo, ojo, la que me ha liado el pollito, es que no me ha dejado ni uno, salvo, ni uno, la madre que me parió, que a gusto se quedó, vamos a curarlos rápido, va, ¿quilabas? ¿quilabas va a subir ya? ¿quilabas va a tener ya un tripluso en este episodio? casi seguro, vamos, casi no, seguro, pero es que ya tengo ganas de que evolucione, aprendí llamarada, creo, cuando evolucionan, ¿la llamarada era o...? no creo que aprendí, creo que era llamarada o algo así, muy bien, la verdad, muy bien, buen ataque, ¿quilaba ya puede venir conmigo? GG, perfecto, y vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, está todo guapa la musquilla de Ciudad Gal, y la de Tino que también, rafi, ahí va rafi, ahí va rafi, no te voy a coger rafi, lo siento, pero no me interesa hablar contigo, ¿qué quieres el soldadito del Tino que ha recibido problemas? venga, venga, vas a ver, vas a hacer tu problema, chaval, ¿qué me sacaste? Vale, adelante Quilama, humareda, uff, uff, como pego humareda, oh Dios, no quiero cambiar, no quiero cambiar, vamos humareda, humareda y tiro porque me toca, buena rata da con ascuas, le vale, zubat, zubat con ascuas, le vale, venga señorito, ha sido un combate cuanto menos fácil, osea, ahí va a hacer falta una llave magnética o algo así, me encanta batallar fuego, a ver, tienes un pokémon, se cree que me da miedo, se cree que le temo o algo, no se, es como, oh, ojo, uff, le queda nada, le queda nada, le queda nada, le queda nada, una nuda de una llave magnética, si tuviera una llave magnética podría abrir las puertas, la puerta de la pantalla magnética, nuestros jefes se han cerrado bajo llave tras esa puerta, reyector, vale, salvelo, por favor, vale, tenemos que subir y, y habla con algún jefaco para que nos de la llave, o entra por el otro lado, no se, entra por el deaje, venga va, madre mía, tos, la verdad es que me viene bien combatir con tos, pero bueno, tampoco era necesario que me entre aquí tantos miembros de mi tos, un grime, me vale, ah no, pensaba que me vale con unas cosas, pero mira, no, pues con un golpe cabeza, ah, pues no, pues anda, te meto todas las cosas a tomar, por culo, un Golbat, no quiero lios con Golbat, ojo, que tenemos la explosión, sí, vamos, creo que era el 36, era el 36, sí, anda, aquí la va está evolucionando, ahí lo tenemos, Triplotion, es bonito la verdad, es precioso Triplotion, pero no aprendí nada, yo pensaba que iba a aprender un, bueno, a ver que quieren estos señoritos rosa, ¿por qué? ¿por qué expresarme a mí esto? Ayúdame, ay no te quiero ayudar, gracias, el Team Rocket aquí, aquí falta algo, ah, aquí, 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 aquí he fumado, aquí he fumado, claro, la música, la música llena de alegría de los corazones de la gente, pues pon música, si os tienen aquí el ejecutivo protón ese que quiere luchar, es realmente admirable, es que, que te has creído, no pienso permitir que nadie se interponga en los planes del protón, quiero decir, del Team Rocket, bueno, bueno, lo han intentado otros tantos como tú, otras tantas, pero Triplotion no te ve nada, o sea, Triplotion te coge así, te mete una escuadita y te hace placa, anormal por cual, oye, por cual, no, por qué digo eso, tengo que decirlo, no hay que decirlo, vale, eh, por favor, o sea, Battlefree, llevo mucho tiempo sin levelearte nada, quiero usarte, Battlefree, contra un Ekans, eres la más defectiva también, contra un Odis, eres la más defectiva también, venga, ¿quién? Un, igual, es que, eres la hostia, bueno, contra un Gloom, le ha costado un poquito más, pero, dos está muerto, subimos al 31, el camino perfecto, es que es así, como tienen aquí las cosas, pim, pam, pim, pam, y apañado, pero todavía entiendo que son los únicos que significan algo para mí, los Pokémon me importan un pimiento, venga, pues, ojo, ¿puedo pasar ahí? No, no puedo, ¿no? ¿No lo combate? No combato, porque yo soy así, vivo al límite, el límite de la vida, el límite de la vida, vamos a ver, señorito, ¿qué tienes? Ojo, este tipo, tipo acero, tipo acero, podía ser, algo así, ¿no? Dos alas, toma el pueblo, jajaja, y, madre, panolo de jambo, vale, creo que era tipo acero, se lo acabo, ¿no? No recuerdo, la verdad, este tipo es el jefe, que es el arma de la llave magnética, uh, uno, dos, probando, eso, les habla el director, el de, pero sí, he dicho que se han cerrado, pero que se han cerrado, si aquí puede pasar cualquiera, madre mía, el día va a ser un programa excepcional, ya que tenemos el honor de contar con la presencia del Team Rocket, así que, sin más dilación, vamos a comenzar el programa, uh, se asustó, ¿quién es tú y cómo te atreves a ir a un pin, mi imitación, ¿ahí tú, mi imitación? ¿Otra vez tú? Ah, vale, es que es el jambo este, que, asco de jambo, tío, y antes, siempre tienes que meterte en las, siempre tienes que meter las narices en los planes del Team Rocket, de acuerdo, esta vez sí que pienso darte una lección, bueno, sí, me la diste, es que te acabo de ver, o sea, te recuerdo, que hace un episodio lucha contigo, o sea, no, no sé si te acuerdas, hostia, pues ha cogido Pokémon, se me ha quitado la base, pero bueno, pero bueno, es que, es que me da, me da pela, o sea, es que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver una cosa, un segundico, dejarme un segundico, que, vamos a cambiar de Pokémon, vamos a cambiar de Pokémon, vamos a cambiar de Pokémon, que he dicho que quería levelear a mi Waterfree, y, 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 y es así, es así, quiero, quiero levelearlo, tío, quiero levelearlo, ¿dónde está esto, tío? Quiero levelearlo, y ya está, sigo rayo, uh, sigo rayo, uh, muerto más, ah, no, eh, me la has jugado, me la has jugado, vale, me la has jugado, 1185, ojo al dato, que me ha dado, ay, un Koffing, que raro, tiene todos Koffing, niveles 30 y por ahí, chidos, tío, bolsa, restaurar, me ha, muere matando, dos PCs, chaval, muere matando, muere matando, Waterfree, vamos ahí, muere matando, lo que yo os he dicho, muere matando, sube al 32, o, bueno, a lo mejor, no, consigue tres PCs, no, le quita cinco, el veneno le quita más, efectivamente, digo, como se quiere un PS, me cargo otro Pokémon, o sea, estoy así de putamente loco, eh, a ver, ¿qué sacamos ahora? ¿qué vamos a sacar ahora? ¿qué vamos a sacar? ¿qué vamos a sacar? si es que no, no, este no, me voy a sacar ya, nada, eso va, realmente, de dos mordiscos caigan, aunque me sacan, no, no me sacan, pensé que me van a sacar niveles, pero no, ah, pues no, de dos mordiscos no caen, que bien, me venena, furia dragón, y mordisco, venga, siguiente, por favor, ojo, cuidado, mordisco, residuos, mañana, quiero residuos, furia dragón, crítico, uff, me ha faltado ahí la puntita, 32, me cago en la hostia, no creo que puedas, pilla que no, te va a matar de un simple, a piso, tengo un ataque rápido, que gilipollaje soy, jaja, no le he visto, no le he visto, bueno, enfiación y impacto, y, es que, aunque hubiera hecho un placa, si te lo había dicho, hasta que también, o sea, lo tengo, porque no lo uso, habría matado ese cofín, me habría dado mil puntos de experiencia más, no pasa nada, escúchame bien, escondimos el auténtico director en el almacén subterráneo, no sabes dónde está, al fondo, del fondo, y más al fondo aún, del túnel trigal, es que me lo dice, tío, como soy tan generoso, voy a darte la llave, debería estar, ahora, esa era la puerta, que no me dejaban pasar, ah, pajarito, ya lo sé, ya lo sé, sé dónde está, gracias, sí, en el episodio de, de, que derrotamos a, a Blanquita, ¿vale?, a la líder del gimnasio de Ciudad Tigal, ¿vale?, si no recuerdo mal, medalla número 3, o 2, a ver, un segundo, medalla número 3, ¿vale?, que fue cuando consumimos, a musculitos también, bajamos por el túnel, y, había una, una puerta, ¿vale?, una, que tenía una verja, que decía que no podía pasar, ¿vale?, que estaba cerrada, y es ahí donde tienen al, al director, es ahí donde tienen al director, por cierto, es que, mirad, si paso rápido los combates, a mí no, o sea, os lo digo, no me gusta, pero, no sé, es como que, como que tengo el botón, lo tendría que quitar para siempre, o sea, no podría usarlo, pero, tampoco pasa ni nada, en las próximas series, os lo juro que lo quitaré, pero, 19 minutos, 20 minutos que hayamos ahora mismo, y no hemos, o sea, hemos derrotado nada más que, al, bueno, es que a ver si, cuando saque al, este, se acaba ya el evento del Team Rocket, pues, bien, pero es que si no, bueno, vamos a dejarlo aquí, de todas formas, ahí vamos, 20 minutillos ya, perfecto, 20 minutillos clavados, así que nada, espero que os haya gustado el episodio, otra vez que derrotó al Team Rocket, que raro, vale, que raro, el Team Rocket, igual a peste, tío, espero que os haya gustado el episodio, si os ha gustado, por favor, votadlo, comentadlo, suscribiros, y nos vemos en la próxima, con más, y mejor chavales, un saludo, y hasta la próxima, sed felices.